¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte del resumen de FUT Champions. Como ya sabemos, en la primera parte probamos las nuevas cartas de la semana, como lo son este Marco Ascensio, Neres, Pirlo Campbell y Drogba. Voy a dejar acá en las tarjetas el resumen de la primera parte. En la segunda parte pasaron cositas, la verdad hay unos auténticos golazos, partidos bastante complicados y al final esta es la plantilla que usamos. Hacíamos cambios también en el minuto 1, poníamos a Teo Hernández y a Tavernier también como lateral, pero por la derecha. Un FUT Champions la verdad bastante interesante, me gustó muchísimo. Lamentablemente no nos alcanzó el tiempo, dejamos 6 partidos sin jugar. Pero hay unos auténticos golazos y sí me divertí. Y los últimos partidos los jugamos por stream en Twitch. Te voy a dejar mi canal en los primeros comentarios de la descripción de este video. Al final vamos a ver las tácticas, las formaciones y más cositas. Ahora sí, sin más dilación, vamos a los clips. En la primera parte de este resumen habíamos dejado el marcador 11 a 1. Solamente una derrota. Este sería el partido número 13. Pase acá filtrado para Neymar. Neymar para Cristiano Ronaldo que desde esa posición no va a fallar para poner el partido 1-0. Todavía seguíamos probando a Andrea Pirlo. Pase perfecto para Neymarcito que pone el partido 2-0. Muchos me han pedido la review de ese Pirlo Moments. Sin embargo, al final del primer resumen doy un pequeño análisis, una pequeña review de qué tal me pareció. Así que si quieren ver cómo va ese Pirlo, vean el primer resumen y también mis comentarios en la parte final. Un poquito de este Pirlo. Pase perfecto. Otra asistencia para Neymar que pone el partido 3-1. Acá al rival le queda un rebote un poco extraño. Pone el partido 3-2. Felizmente ya era el minuto 90. No iba a pasar mucho más. Y victoria número 12. Después venía este rival con un equipo bastante normalito. Pero ojo con ese Drogba de préstamo que es clínico. En el área ese Drogba es clínico. Sin embargo, acá nos queda un rebote. No sé qué hace su arquero. Que tumba su defensa. Y un gol bastante extraño de Palacio para poner el partido 1-0. Pase filtrado para Cristiano Ronaldo. Flick to flick para engañar al defensor. Nos acomodamos para la derecha. Y definimos a colocar perfecto al segundo palo. El rival nos iba a complicar un poco la vida aquí. Falla Palacio. Le queda un rebote muy extraño a Drogba después de la parada de Poppe. Y un gol un poco lamentable por parte del rival. Sin embargo, era un gol en contra. Se nos iba a complicar un poco. Hasta que Cristiano Ronaldo viene con esta elástica dentro del área. Y pase perfecto para Neymar. Que desde ahí no va a fallar. Pase de Drogba para De Bruyne. Uff, el rival la verdad. Este es un golazo. Este es un verdadero golazo del rival. Para poner el partido 3-2. Después, ojo con este partido que se nos iba a complicar. Pase perfecto de Drogba para Palacios. La para Poppe. Sin embargo, le queda rebote. Centra perfecto. Y como repito, Drogba desde esa posición es clínico. Polea perfecta para poner el partido 3-3. Sin embargo, eso no iba a ser todo. Ya que acá le quedaba un rebote de nuevo extraño. Lo hacía perfecto con De Bruyne. Que la colocaba en el ángulo. 4-3. Ojo, en el minuto 79. No nos íbamos a rendir. Y en el minuto 84 ahí nos queda un rebote. También pase para Cristiano Ronaldo. Que define con la zurda. Pero desde ahí es muy difícil que falle. Minuto 90. Ojo, se acaba el partido. Y Neymar manda el balón al palo. Casi, casi lo definimos al final. Pero en el tiempo extra. Palacio iba a poner el partido 5-4. En el minuto 105. Pase de Renato Sánchez. Perfecto para Neymar. Que es lo que hace. Flick to flick. Y definición con la pierna mala. Vaya golazo que esté Neymar. Es de mis cartas favoritas sin dudas. Pase para Cristiano Ronaldo. Y bombazo. Bombazo. Cruzado. Para poner el partido 7-4. El rival iba a presionar la pausa en el minuto 104. Y tirar del cable. Victoria número 13 de 14. Después venía este rival. Con un equipo bastante, pero bastante meta. Un equipo bastante interesante también. No tan meta. Pero sí con varios jugadores meta e interesantes acá. No sé qué hace mi Renato Sánchez. Que deja pasar al Renato Sánchez de rival. Y encajábamos el primer gol. Acá Cristiano alargábamos el balón con Neymar. Perdón. Y lo hacía muy bien dentro del área. Se acomodaba. Su pierna buena. Y definía para poner el partido 1-1. Pase perfecto de Lampara Palacio. Con círculo. Veíamos solo a Cristiano Ronaldo. Que solo tenía que empujarla al primer palo. Para poner el partido 2-1. Sin embargo, ¿qué iba a pasar en el minuto 42? Pase filtrado perfecto para Neymar. Que define al primer palo. Y pone el partido 3-1. Minuto 45. Ojo que en este FUT Champions nos han metido varios goles de córner. Buen gol de Smalling. Era muy difícil defenderlo. Y buen gol. Buen gol de rival. Acá Neres. Que entraba de revulsivo en las segundas partes. Que pone un pase perfecto. Los pases de Neres. La verdad me encantan. Buena asistencia para Cristiano Ronaldo. Para poner el partido a 4-2. Minuto 85. Vaya zapatazo de Rooney. Sin embargo, no iba a pasar mucho más en el partido. Y victoria número 14. Y una derrota. Rival. Planeta Gol. Un equipo bastante interesante. Pero no tan meta. Tenía un jugador de plata ahí. Sin embargo, nos iba a complicar un poco. Primero. Tapaba a Johar muy bien. Nos quedaba un rebote para Palacio. Bastante lamentable. Pero nosotros no íbamos a perdonar para poner el partido 1-0. Cristiano Ronaldo. Dragback. Neymar. Para Arjen. Arjen Robben. Y por favor. Por favor. Esta definición de Arjen Robben. Es exquisita para poner el partido 2-0. Pase de Robben para Cristiano Ronaldo. Dragback. Y vaya golazo. De Cristiano Ronaldo. Para poner el partido 3-0. En el minuto 45. El rival iba a presionar la pausa. Y tirar del cable. Para la victoria número 15. Después venía este rival. Un equipo también bastante meta. Bastante interesante. Con jugadores de orito. Pero no deja de ser un equipo interesante. ¿Y qué es lo que iba a pasar? Pase para Arjen Robben. Que iba a definir desde ahí con derecha. Muy difícil que falle también. 1-0. Pase para Neymar. Neymar para Cristiano Ronaldo. Que controla de pecho. Y define a colocar. Apenas presionamos el cuadrado. Y el tiro colocado. Para poner el partido 2-0. Aquí Palacio. Que la verdad tiene un regate increíble. Se gira a voluntad. Define con la pierna mala. El rival presiona la pausa. Y tira del cable en el minuto 30. Ojo. Victoria número 16. Después venía este rival. Apendicity. Con un equipo bastante interesante. Ojo. Este partido se nos iba a complicar. Pero creo que íbamos a tener un poco de handicap en contra. Pase de Robben para Neymar. Cola de vaca. Y definíamos muy bien. Para poner el partido 1-0. Acá. Extrañamente. Renato Sánchez se choca con mi lateral. Rashford después hace un control un poco extraño. Perfecto. Imparable. La verdad. Para poner el partido 1-1. Se nos iba a complicar un poco. Y acá de nuevo. Una jugada extraña. Pase para Palacio. Cola de vaca. Acá. Klaiber que logra recuperar el balón. No logra traspasarlo. Pero la recupera automáticamente de su jugador. De nuevo. Pone ese pase para Roiz. Que desde ahí. No va a fallar. 2-1. Con dos goles un poco extraños. Sin embargo acá. El rival hay que aceptarlo. En esta jugada. Lo hace muy bien para poner el partido 3-1. Minuto 78. Pase para Ronaldo. No nos íbamos a rendir. Cola de vaca. Y muy buena definición. Al segundo palo. También. También. Con un pequeño traspaso. Sin embargo. No nos iba a alcanzar. E íbamos a encajar nuestra segunda derrota. Después pase filtrado de Lamb. Para Robben. Elástica. Esta jugada nos encanta. Amago de tiro. De Neymar. Para evitar el autoblock. E1-0. En el minuto 66. Ojo que este partido no se iba a mover de ahí. Y victor a número 17-19. Pues venía ese rival. Con un equipo bastante bueno. Ojo con ese Stoikov. Que tiene una y la clava. Tal que es rapidísimo. Una carta meta. Neymar. Un equipo bastante meta. E interesante. Pase de Atal. Para Neymar. Un rebote. Otro rebote. Muy extraño. Que se lleva Neymar. Y pone el partido 1-0. En nuestra contra. Y como nosotros somos. Terribles pecho fríos. Íbamos a fallar. Ese tiro desde el punto penal. Minuto 24. Aquel rival que conocía. Las mecánicas del juego. Pase fuerte. Con triángulo. Para Atal. Que hace un recorte por el centro. Y definición perfecta. Con la zurda. Ese Atal. La verdad. Es bastante bueno. Lam. Pase para Cristiano Ronaldo. Alargamos el balón. Logramos descontar. 2-1. Y en el minuto 69. El rival. La iba a hacer muy bien. Este rival. Estaba muy difícil. Jugaba muy bien. Y era muy difícil de parar. Tirábamos del cable. Porque ya no nos quedaba tiempo. Para terminar todos los partidos. Del FUT Champions. Después venía este equipo. Con un rival. También bastante meta. Estaba un equipo bastante interesante. Con Cristiano Neymar Sánchez. Ronaldo Baby. Sin embargo ese Ronaldo sigue siendo muy bueno. Elástica inversa de Neymar por bandas. Pase atrás para Robben. Robben para Cristiano Ronaldo. Que hace un amado de tiro. Para evitar el autoblock. Y acomodarse. Y define perfecto a colocar. El rival. Presionaba la presión. O activaba la presión. Pase de Renato Sánchez. Para Lam. Con la zurda. Por eso la 5 de pierna mal. Es muy importante. Le quedaba un rebote. Ahí un poco feo. Le pedíamos disculpas. Obviamente. El rival iba a presionar la pausa. Y tirar del cable. Victoria. Número 18. Después venía este rival de Paraguay. Con un equipo también meta. Sin embargo. Con cartas de oro. Un poco normalitas. Como es Bendy Varane. Pero que siguen rindeando bien. Pero era un rival de Paraguay. Y nosotros siempre tenemos mucho respeto. Con este tipo de rival. Porque le suele ir un poco mejor. La conexión por el tema pink. Pase perfecto para Renato Sánchez. Pope. Que deja un rebote. Un poco extraño. Un rebote muy feo. Para que nosotros encajemos. El 1 a 0 en contra. Pase Mbappé. Para Cristiano Ronaldo. Ronaldo para Neymar. Neymar para Kulusevski. Y el rival acá. Lo hace perfecto. Hay que aceptarlo. Lo hace muy bien. 2 a 0. No nos sigamos a rendir. Y en el minuto 42. Cristiano Ronaldo. Cola de vaca. Y definición colocada. Al segundo palo. Perfecto. Después. ¿Qué iba a pasar? El rival. Nos iba a hacer un auténtico golazo aquí. Pase filtrado de Cristiano Ronaldo. Para Neymar. 3 a 1. Pero como siempre. No nos íbamos a rendir. Pase de Cristiano para Sánchez. Sánchez para Cristiano. Y presionamos. Apenas el cuadrado. Ante la salida del portero. Para poner el partido 3 a 2. Pero acá el rival. Lo iba a liquidar. Con un auténtico golazo de Neymar. 4 a 2. Sin embargo. No nos íbamos a rendir. Ya que aquí. Hacíamos una muy buena jugada por bandas. Pase para Renato Sánchez. Renato Sánchez para Cristiano. Poníamos el partido 4 a 3. Y ojo acá. Pase para Ronaldo. Cola de vaca. Y empatábamos el partido. En el minuto 82. Nos íbamos a penales. La tapaba el portero. Pecho friamos como siempre. Adivinamos la segunda intención. Después. Pateábamos con Teo Hernández. Al medio. Primer gol en esta tanda de penales. Después ese Neymarcito. Que siempre se toma la vida para tirar. Pero el rival lo hace muy bien. 1 a 1. Palacio. Por favor Palacio no me falle. Define muy bien en verde. 2 a 1. Su Mbappé también define bastante bien para el 2 a 2. Viene Cristiano Ronaldo. Y al medio para el 3 a 2. Después Renato Sánchez. 3 a 3. Venía Neymarcito. Y ojo Neymarcito. Por favor. No me falles. Y no iba a fallar Neymar. 5 a 3. Después ese rival con Sissoko. 4 a 4. Fallábamos con Renato Sánchez. Cristiano Ronaldo la colocaba en la escuadra. Y perdíamos el cuarto partido en este FUT Champions en penales. Después venía este rival. Hace frío. La verdad me encantan algunos nombres que le ponen a su club. Con otro equipo bastante interesante. Jugadores meta. La verdad muchísimos jugadores meta. Acá en el minuto 5. Pase para Neymarcito. Alargábamos el balón. Y definíamos perfecto cruzado. Para poner el partido 1 a 0. En el minuto 50. ¿Cuántos goles nos han metido de cabeza en este FUT Champions? Tenemos que marcar definitivamente mejor los corners. Sin embargo en el minuto 77. Cristiano Ronaldo para Sánchez. Sánchez para Palacio. Que regatea muy bien. Flick to flick. Otro flick to flick. Pase perfecto. Sin embargo no fue tan perfecto. Y un gol bastante lamentable. Para poner el partido 2 a 1. Obviamente le pedíamos las disculpas del caso. No iba a pasar mucho más en el partido. Y victoria número 19. Y después venía este rival. Con un auténtico equipazo. Ojo con ese Kimmich Stotti. Y después un equipo de la Premier. Con bundes y unos iconos también interesantes. ¿Qué iba a pasar en el minuto 14? Neymar. Regateábamos un poco. Pase para Philippe Blanc. Philippe Blanc para Cristiano Ronaldo. Con la de vaca. Y Cristiano Ronaldo no va a fallar desde ahí. 1 a 0. Minuto 37. De nuevo desbordábamos. Neymar que con esa agilidad se gira perfecto. Y pone el partido 2 a 0. Minuto 38. Minuto 45. Pase para Robben. Alargábamos el balón. De nuevo íbamos a hacer la jugada. Claro que sí. Por bandas. Pase atrás para Palacio. Amae tiro para evitar el autoblock. Y definición colocada perfecto al segundo palo. 3 a 0. Minuto 62. Y vamos a rematar el partido. Aquí Cristiano Ronaldo. Que vemos solo a Neymar. Centro. Y 4 a 0. Pero eso no iba a ser todo. Ya que Robben le iba a dar un pase a Cristiano Ronaldo. Flick to flick. Pase para Sánchez. Sánchez para Palacio. Que miren por favor este pedazo de definición de Palacio. Después del rival iba a terminar presionando la pausa. Y tirando del cable para llegar al oro 1. Lamentablemente ya no nos iba a alcanzar tiempo para terminar el FUT Champions. Dejamos 6 partidos prácticamente sin jugar. Pero lo que me deja tranquilo es que estamos en un buen nivel. Ahora sí vamos a mostrar las tácticas de esta platilla. La verdad son las de siempre. Vamos a probar unas nuevas. Porque ya me está comenzando un poco a aburrir. He visto en el canal de Andy Oasis que subí unas tácticas que quiero probar definitivamente. Porque cada vez que me enfrento a ellas me complica un poco la vida. Lo vamos a traer en Twitch en directo. Más tarde las nuevas tácticas. Así que te espero. Voy a dejar mi canal de Twitch en los primeros mensajes de la descripción de este video. Ahora vamos a revisar rápidamente las tácticas que usé para este FUT Champions. De nuevo. Defensivo. Equilibrado. Ancho 4 o 5. Profundidad 6 o 7. Perdón. Ancho en ataque 8. Equilibrado también. Y jugadores al área 4. Esto también quería probarlo. Quiero probarlo hoy en pase largo. Porque vamos a seguir probando también un poquito la 4-4-2. Quiero modificar algunas cositas a ver si nos va un poco mejor. Como siempre. Ya sabemos. Tratamos de probar nuevas cartas en cada FUT Champions. Lo vamos a hacer en este también. Vamos a ver qué jugadores sale el día de mañana. Qué nuevas cartas nos trae el FIFA. Para poder probarlo en FUT Champions. Ahora sí, muchachos. Muchas gracias por estar acá. Espero que les haya gustado bastante el video. No olviden de dejar su like. Y activar la campanita. Espero verlos en la noche en Twitch. Nos vemos mañana con un nuevo video. Adiós.